El príncipe Harry ha comenzado a demandar al editor del Daily Mail por difamación, se ha afirmado esta noche. No se sabe a qué título del grupo Daily Mail and General Trust, DMGT que incluye Metro, Mail Online y Mail on Sunday, se relaciona a la acción informada del duque de sus ex. Pero esta noche se ha afirmado que planea llevar al editor al Tribunal Superior, el periodista real Cameron Walker tuiteó. El príncipe Harry ha iniciado una acción por difamación en el Tribunal Superior contra el editor del Daily Mail. No se sabe a qué título o artículo específico se refiere el reclamo. La acción de Harry sigue a una demanda civil exitosa que su esposa Meghan Markle presentó contra el editor. Se relaciona Bea con la publicación de Mail on Sunday y Mail Online de partes de una carta personal y privada que le envió a su padre Thomas Markle, del que estaba separado. En 2018, el periódico argumentó que era de interés público revelarlo. Pero el mes pasado, el Tribunal Superior estuvo de acuerdo con un fallo anterior de que habían violado su privada. Meghan recibió una indemnización de una libra por el uso indebido de información privada. Además de esto, la editorial también pagará una cantidad confidencial por daños y perjuicios por haber violado sus derechos de autor al publicar partes de la carta a Markle. De 77 años, también se espera que el editor cubra gran parte de los costos legales de Meghan, que podrían ascender a siete cifras. El experto real Omides Covey agregó, un portavoz de los USEX confirma que el príncipe Harry ha presentado una demanda legal contra Associated Newspapers, editor del Daily Mail, Mail on Sunday y Mail Online. El corresponsal de ITV Royal Chris Sheep tuiteó, los USEX están de vuelta en el Tribunal Superior con Associated Newspapers, los editores del Daily Mail, Mail el domingo. El príncipe Harry ha iniciado la acción por difamación, pero actualmente no está claro qué artículo o historia es el tema de su denuncia. El Príncipe Harry ha iniciado la acción por difamación, pero actualmente no está claro qué artículo o historia es el tema de su denuncia. El Príncipe Harry ha iniciado la acción por difamación, pero actualmente no está claro qué artículo o historia es el tema de su denuncia. El Príncipe Harry ha iniciado la acción por difamación, pero actualmente no está claro qué artículo o historia es el tema de su denuncia.